Así, tú eres puta, como la otra, de ahí, una trabaja en el puerto y la otra nastillera. Pues lo malo que hay, las negras os van a matar, cabronas. Oye, Laura, ¿qué le oye la chocopluta? ¿Dónde está trabajando ahora? ¿En el faro? Nena, miranda. ¡Oh! ¿Ha muerto? Chica, ya. ¿Eh? En la laranja, pues poca nada que se calaba en el árbol. Ay, están todos con lo que tragan los maricones. Mira, un día yo la abro gloria, me la veo malísima por la calle, digo, pero ¿qué te pasa, euro? ¡Ay, es malísima! Digo, es que tragas maricón como una lima del cuatro. ¿Qué te has comido? Me he comido diez platos de paella. Me he comido cinco de chileguá, ocho de arroz al horno, veinticinco natillas. Fatal, fatal, fatal. Las ganas de bombita que tengo. Digo, maricón, pues métete los dedos y arroja. Digo, bueno, sin que me han dudado, me comeré cinco platos, maricón. Bueno, pues eso fue lo que me dijo mi la abro. Ella traga, traga sin parar. Un día se quedó en Carrefour encerrada. Engordó dentro. No la pudimos sacar por la puerta. Fue un trauma, porque tuvimos que llamar a un albañil para que hiciera la hoja más grande para poderla sacar. Y mediante un arpón que clavamos en la aleta de ella, porque ella es cetácea, en la aleta con un arpón, y la fuimos sacando. De ahí nos la llevamos a Australia, al zoo de Sydney, porque había un macho allí. Digo, qué pena, la única albina que hay aquí. Y la mandamos allá, la Carmen y yo en un helicóptero con una bileda para que no se mojara, hasta que no se secara la piel. Y Sturí, raya, ni vea. Y ella dice, no sé si llegaré hoy. Por fin llegó. El macho no la quería. El macho era horca, claro que cruzar horca con ballena blanca es muy difícil. No pudo ni Jean-Custon a poder aquí, bonita. Al final el acoplamiento tuvo lugar en enero, después de noviembre la soltamos en la piscina. En enero pues ya parece que el macho ya la aceptaba. Y ella, como a las gatas. De pronto le cogió la nuca y la fue yo. Diez meses después tuvieron lugar esas bonitas crías de ballena gris marengo, porque la cruce. Salieron diez, murieron tres, entonces quedaron siete. Y cada ballena la hemos vendido por 300.000 euros, cariño. ¿No las han quitado? No las han quitado de las manos, de verdad. Ay, voy a poner el Buda. Los Budas es el coño de los Budas, eh, nena. No hay otra decoración en el local. No es que Budas. Mira, a hablar los dos. Hola. Una conversación. A chatanga, a chatanga. Chunga, cómeme la pollanga. Ay, te voy a traer unas plumas nuevas que señalos pobres tienen ya carcoma, nena. Están de cabristes. Bueno, vamos a continuar. ¿Será que quiten todo eso? Porque dirán, ¿qué hija de puta es? Pues sí. Si fuera bruja y mala, se la actuaría yo. Pero no. Aún tengo amigas. Pocas, pero las tengo. La Miranda es una de ellas porque nos conocemos. Bueno, bueno, bueno. ¿Veinticinco años, no, nena? No es... ¿Qué coño? Si no estaba ahorita la verdad ni mandando aún. Estaba en el tres casado, ¿no era? El que te tiraba los tornos a una. ¿Te acuerdas? Cam cuando era niña. ¿Qué coño, Cam? Si Cam no era... Estaba en la comunión en aquella época. Y la otra, pues claro, la otra, cuando yo empecé, ella nació. En el 87. Ay, qué niña. Pues bueno, pero es más puta que yo durmiendo. Ella es puta, nació con bolso y todo. De pequeñita yo ya lo voy a venir porque claro, yo ya le daba el chupete. Caca, caca. Se lo pegaba en el culo. Y me hablaba. Digo, esta niña va a salir rara. No sé por qué. Va a salir a su tía Alejandra. Que es una malvada dueña de un local. Bueno, vamos a continuar. Dicho esto. Y nos llega esta mujer maravillosa como es Miranda Agüenca. La podéis mirar por otro lado, eh. Da igual que sea en Agüenca, que en Toledo, que en Murcia. Y recordar que Valencia se ha salvado del ciclón. Ciclón atacado a toda España aquí. Porque aquí está Rita Barbera y hace masa. ¿Entiendes? Entonces el ciclón no llega. No llega porque los huevos de ella hacen... No toque a la costa valenciana. ¿Cómo está? Así que los dejo ya con la siguiente... ¿Eh? ¿A qué vas tú? Ah, bueno, pues va ella. Nos viene Nasti de Plastic. ¿No eres así? Ah, diva Nasti. Bueno, da igual. De Plastic o Nasti. Que la atacan a Natski. Ella es de Japón y es su primera vez aquí en Valencia. Ella es acostumbrada, pues claro, en Japón actúan en una caja de cerillas. Hacen un cuinar. Pero aquí somos más, un poco más anchas. Y tienes dos metros para ti sola, nena. ¿Qué vas a hacer, Shana Du, cariño? Entonces, dicho eso, un aplauso para Diva Nasti. Un aplauso para...